Pasa la juca si no lo vea con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa DJ Cobra Scooby-Doo-Pa-Pa Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Ra-ra-ra-ra-ra Scooby-Doo-Pa-Pa Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío Aquí mismo que os fuere Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no te voy a hacer tu lío Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no te voy a hacer tu lío Pasa la manguera El nuevo líder Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Gracias.